Crises, mis cabellos y mis días El filmo, Fernandito Mirani Se han destrozado y el espíritu aferrado a nuestra juventud Más frágil del cristal, mejor gozo a mí Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír Mi sueño y tu voz, mi nuestra, y mi fe Lembrando suavemente en tu balcón Ahora que lo sé, por eso terminó La tarde de mi ausencia Ya nunca volverás No sé bien, nunca más Tal vez te llegará Junto a Dios, vamos allá Todo para mí se ha terminado Todo para mí se lo han olvidado Tres experiencias que han dejado Esas más negras que he vivido Cuántos, cuántos años han pasado Crises, mi cabellos y mi cabellos y mi vida Lobo, medio muerto, destrozado Que le vino aferrado a nuestro cuerpo Ídolo, 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 ídolo El cristal, mi amor, con tu amor Con tu amor El cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír Tu sueño, tu amor, y nuestra, y mi vida Tembrando suavemente en tu balcón Ahora que lo sé, por eso terminó La tarde de mi ausencia Ya nunca volverás No sé bien, nunca más Tal vez me esperabas Un partido más allá ¡Bravo! ¡Bravo!